El Club Natación Criptana Gigantes comenzó este sábado en la piscina climatizada Las Jornadas Somos Deporte 318, en la que en líneas generales todos los nadadores del club consiguieron rebajar sus marcas acreditadas en las pruebas que se disputaron. El club local compartió competición con otros de Alcázar, Tomelloso y Socuellamos para probar sus tiempos y luchar por nadar por debajo de las marcas mínimas y poder sellar sus pases a los diferentes campeonatos tanto regionales como nacionales. En este sentido cabe destacar las marcas logradas por Carlos Martín Serrano y José Ángel Palomino en la prueba de 1.500 metros libres, quienes nadaron por debajo de las marcas mínimas y consiguieron un pase para el campeonato regional de larga distancia. Además de esta prueba en la que también participaron los nadadores Sandro Alcaraz, Juan Menéndez, Mario Gómez y Fernando Olivares, los nadadores más jóvenes del club de entre 6 y 9 años se tiraron a nadar la prueba adaptada de 25 metros libres para estrenarse en la competición. Durante esta primera jornada del circuito Somos Deporte 318 se nadaron también las pruebas de 50 metros libres, 100 metros mariposa, 200 metros estilo, 50 metros braza, 100 metros braza y 100 metros libres. En todas estas pruebas los jóvenes criptanenses alcanzaron también un gran número de marcas mínimas para los campeonatos regionales infantil, junior y absoluto y para el Benjamín Yalevín en piscina de 25 metros que se celebrarán el próximo mes de enero. Los nadadores volverán a participar en la segunda jornada de la competición Somos Deporte 318 que tendrá lugar el próximo domingo 27 de noviembre en la piscina de Alcázar de San Juan. Por otra parte el equipo máster se estrenó el pasado fin de semana en la primera jornada de la liga regional que se celebró en la localidad de Puerto Llano y en la que participaron 24 clubes de la región. Los nadadores Pilar Quirós, Milagros Alcolado, José Manuel Quirós y José Manzaneque formaron parte de la competición de la zona oeste en la que participaron los clubes de la provincia de Ciudad Real para nadar las pruebas puntuables de 50 libres, 200 mariposas, 100 estilos y 100 braza y las no puntuables de 100 espalda y 200 libre que sirvieron como tomas de tiempos. Los nadadores vivieron esta prueba como toma de contacto y de vuelta a la actividad competitiva igualando o mejorando sus tiempos en todos los casos.